Y la primera autoridad del Alto, Eva Copa, afirmó que todos los involucrados en las masacres de Sacaba y Sencata deben ser sentenciados con la máxima pena, sin goce de privilegios. La primera autoridad de la ciudad del Alto afirmó que todos los involucrados de la masacre de Sacaba y Sencata deben ser sentenciados con la máxima pena, sin goce de privilegios. Entonces, esperamos que este juicio dé su culminación y también se puedan cumplir todos los puntos que han firmado las familias dolientes, los heridos del 2019 al 100%. Con referente a los bloqueos por sectores de Evo Morales, dijo que no se había visto movilizaciones para encubrir a acusados por pedofilia y otros procesos. Nunca en la historia se ha visto un bloqueo por defender a una persona que está acusada por pedofilia, por estupro u otros. ¿Cómo pueden decirnos? Levanta los procesos, levantamos los bloqueos. ¿Qué? ¿Nos están chantajeando? ¿Nos quieren extorsionar? ¿Qué quieren hacer con este país? El país no funciona así. El país tiene una normativa, tiene un marco de leyes, los cuales tienen que ser respetados por cada uno de los bolivianos que están en este territorio nacional. Asimismo, llamó a la reflexión a estos sectores que están paralizando la economía de todos los bolivianos. Mira, yo no sé, el señor Morales le debe tanto a la ciudad del alto que no ha hecho nada por nuestra urbe y ahora sigue queriendo bloquear, sigue queriendo perjudicar al país, bloqueándonos la economía, bloqueando la prosperidad, bloqueando el desarrollo, todo por apetitos personales. Las luchas, las marchas, los bloqueos siempre han sido por reivindicaciones sociales. El alto se movilizó en el 2003 por recuperar nuestros recursos naturales. El alto se movilizó en el 2019 por recuperar la democracia, pero jamás por esos señores. Dicen patriotas, patriotas, patriotas son la gente que ha dado su vida en estas luchas, no los yuncus que ahora están bloqueando.